Corazón, a través de esta canción quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, que tengo que asimilar, que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, que tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con la dureza voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar, y voy a sonreír. Para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad, por tu desaparición? ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez te voy a sonreír, por primera vez prometo no llorar, y voy a sonreír. Para que pase desapercibida mi tristeza. A través de esta canción, solo quería que supieras como me siento. Pero solo eso, solo eso. ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? Gracias por ver el video.